Toda mano se levanta, toda mano se levanta, toda mano se levanta, aleluya para adorar al Rey de Reyes Jesús, 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 diga conmigo Jesús, diga conmigo Jesús, diga conmigo Jesús, Jesús, Jesús Te honramos, te honramos Jesús, te honramos Jesús, te honramos Jesús Levanta tu mano al cielo ¿Quién como tú que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? ¿Quién como tú que me pudo salvar sanándome la herida de mi alma? Tu mano en el cielo, toda la casa lo dice, vamos ¿Quién como tú que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? ¿Quién como tú que me pudo salvar sanándome la herida de mi alma? Y yo, Jesús, amado de mi alma Solo tu amor llenó todo mi corazón Jesús, no encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí Cuando te conocí cuando te conocí Tu mano en el cielo ¿Quién como tú que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? ¿Lo recuerdo, Señor? ¿Quién como tú que me pudo salvar? ¿Quién como tú que me pudo salvar? ¿Quién como tú que me pudo salvar? La vida, la vida me cambiaste la vida para siempre Jesús No encuentro las palabras Que puedan describir lo que pasó en mí Cuando te conocí ¡El Espíritu me jubiló! ¡Ven! ¡Leminta tu mano al cielo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Yo siempre te serviré ¡Fuerte! Yo siempre te serviré Levanta tu mano y dile Jesús Amado de mi alma Jesús ¡Grítalo! Amado de mi alma 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 y dale un abrazo al Espíritu Santo y ahora yo le sirvo dile cuánto lo ama gracias Espíritu Santo para ti será mi canto para ti serán estos lunes de fuego porque nadie se entregó y nadie me amó como tú me has amado ahora nosotros te amamos Señor y en esta noche su gloria te está abrazando su gloria está en este lugar y si hay lágrimas para llorar que sea de gratitud dígaselo para el que me salvó tu gloria tu gloria tu gloria tu gloria está aquí tu gloria tu gloria tu gloria tu gloria